hola chicas vamos vamos a jugar una partida contra borsa ahora mismo bueno vamos a desactivar todos los mapas tenemos el templo de anuis que es un mapa que pues que me gusta mucho bumba 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 desactivado desactivado y desactivado no nada se activó este le doy a guardar le voy a añadir y le doy a dificultad fácil y añadir vale entonces le damos a comenzar a comenzar ay mi madre va le doy a comenzar y se comienza la partida normal en el templo de anubis ah defensas con 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 que puedo defender con sombra no no si con hanzo vais a ir al peor jugador de mundo de hanzo y el honor lleva a la repertención me canso de esperar me canso de esperar los atacantes llegarán en 30 segundos voy a intentar subir aquí arriba todos tenemos un trabajo que hacer hay que muy buen sitio para ponerse pero me voy a poner más aquí arriba ahí estamos salen las puertas le doy una aquí a ver yo no sé ni a dónde estoy disparando la verdad yo yo estoy matando mucho la verdad matarlo por qué no lo matan vale ya cuando venga la próxima oleada les voy a disparar un dragón así así y y que guacate kirakurou pa mi pa mi pa mi bien una quíntuple eh bueno pues también me gusta una quíntuple contra adores que así en plan ya no lo ya le llega el rock hope que estaba ahí perdido en la boom y me lo vuelvo a cargar bien podría ah acá sí ay madre uno menos otro menos y otro 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 menos varia vete 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 vale al rock hope es más fácil de matar no 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 podría hacer me la juego me la juego hay mal yo 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 que más lol lol jajaja que ha sido ese una triple en plan bomba me mata a mi nada más como me mola jugar con drabots porque se hacen unas jugaditas aquí me quiero subir aquí arriba ah pero no puedo vaya me voy a meter al punto que si no a ver tranquilidad eh tranquilidad conmigo ay 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 bien 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 no 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 me han matado nada más a mi tío solo ante el peligro el macrici podría haber hecho una ahí pero como es tan inteligente pero no no se ha hecho nada podría hacer una por ahí una así que caiga ahí pero obviamente pues no va a caer os tengo en el punto de mirar ve lo que está oculto se meta alguien le meta a alguien aquí aquí poder del sonido que viene a gasto mi dragón para nada que viene a gasto mi dragón para nada será será la primera vez que me ganan el primer punto LOL no 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 vale no pasa nada si quieren que les meta una explotada nada más llegar aquí no vamos no 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 ah vale que me matan Que ok, no Que está good eso Que me maten de repente Me vienen tantos En plan, boom Hola Doble, bueno, bueno Me voy a esconder de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola ¿Qué he visto del Macri, eh? ¿Dónde? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Vale, vale, va, va, va ¿Qué es el soldado este aquí, pendejo? Ahí va, ahí va Yo muevo el patrás Lanzo bombitas Lanzo bombitas Every day Una jugó Pues nada, me cargo uno Nada más Ahí va, ahí va Voy a dejar esto Vamos, vamos, vamos 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 Ataca, 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 ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Está bien, está bien Está bien Vale, tengo la rueda Tengo la rueda Vamos, vamos, vamos Vamos No me lo creo No me lo creo Vamos Y voló Y voló Vamos Salió muerta Contrabortes Es muy fácil Madre mía Contrabortes Desde un lindas A la vuelta Y no lo he visto Doble Bien, bien, bien Lo he visto Lo he visto ¿Por qué ha aparecido El soldado? De repente ha aparecido Y como nuevo La solta, la solta Matando a la Estáis en un grave problema A ver, fallo Vale, bien No, ahora el soldado, ¿no? No, ¿para quién viene? Ahora el Zenyatta y el Lucio Vamos Bien Esa prank Esa prank Y apareció ahí volando Ajá, ellos pueden poner GG Pero yo no Good game Ah, hombre, ¿cómo no? Me he hecho ahí la vida He dicho la Virgen del Madre mía, Willy La Virgen del Pilar Me gusta, me gusta Continuar con tu equipo Sí, sí que quiero Legendario Lana dice Me he votado a mí A mi madre Va Vamos Otra A mi pie Mi pie Seleccionan a tu héroe Al Reaper Quiero hacer un Dai 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 No, este no te he dicho al Reaper Ay, como huele La patada que le pego a mi Esa duele Au Como me duele Digo Au Yo también De repente me estiro Y bum Y le doy una Au Ah, Dios mío Qué daño Me te pego Bueno, vamos a jugar un poco al Hearthstone Vamos a tirar aquí un esbirro Ay, no, se te da un tótem Veo un tótem ahí ¿Es un brujo? ¿Es un mago? Estoy un paladín, creo Ah, no, se Fuera No queremos Hearthstone Queremos Overwatch Fuera Hola Mira, tú dices Hola y te contestan Lo bueno de los bordes es que se quedan en la base O sea, en la base me refiero en la... Aquí, tío Se preparan perfectamente Todo el mundo está preparado al P Ay, madre Y el rojo Ahora sí me saco ya la ulti un poco Boom, 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 boom Boom, 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 boom Qué fácil es jugar Reaper, Dios Boom, 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 boom Boom, boom Ya está Es muy fácil Vamos Vamos a por el siguiente Contra el objetivo número B Que me va a pegar ahí A ver si hago una buena Morir Dai, 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 dai Bien Quinto, bueno ¿Qué hace esto aquí ahora? Y ya está Bueno, se me ha ganado, chicos Madre mía Madre mía Qué difícil Lo ha sido Un minuto y treinta Me he hecho Ah, y ese aroma Obviamente Es mío La juego que me acaba de hacer He venido en plan Soy un incógnito De repente digo Hola bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo y